Música Lo primero que me gustaría contar es que la carrera está centrada en el estudiante, en el cual los protagonistas somos nosotros. La metodología que estamos utilizando es ABP, aprendizaje basado en problemas que consta principalmente en seminarios y tutorías. Desde el primer año, desde el primer día, nos vamos acostumbrando a lo que es en el momento tener ya soluciones prontas para un problema específico que tiene ese paciente. Entonces este método lo que quiere es que nosotros seamos más abarcativos. Nuestra tarea principal en el Centro de Atención Primaria de la Salud es un papel activo, porque hacemos promoción y prevención de lo que es la salud. No nos basamos en la enfermedad. Trabajar en conjunto con otras disciplinas, como también tenemos en nuestra facultad, que es enfermería, que también nuestra facultad tiene nutrición en otra sede. Entonces de esa manera vamos haciendo un trabajo interdisciplinario, porque ya de entrada en lo que son las tutorías, cuando hacemos la lluvia de ideas de ese problema, ponemos todo lo que puede estar vinculado a ese caso. Después nosotros investigamos y con el apoyo de los seminarios que se nos dan, volvemos a lo que es el cierre de tutoría, y ahí cerramos el problema con el apoyo obviamente de toda la bibliografía y de todo lo que nosotros construimos. Por eso se dice que el estudiante es el eje principal, o sea, está todo para nosotros porque nosotros somos los que medimos en nuestro estudio. Los que decimos, bueno, tenemos que estudiar todo esto, ya no es más el profesor que viene, nos da una clase magistral y te dice, estudiate esto, esto y esto para parcial. No, vos solo tenés que darte cuenta de todo lo que tenés que estudiar. Yo cuando vine pensé que la carrera de medicina era como las demás, que se basaba solamente en lo biológico. Después, cuando entré, me di cuenta que también incluía a lo psicológico, a lo social y a lo cultural. Y eso fue lo que hizo que cierre y que diga, sí, esto es lo que yo quiero, ser médico comunitario. A diferencia de otras facultades y de otros métodos, nosotros desde el primer día concurrimos a centros de salud y vamos y observamos. Si bien es solamente observar, nos sirve muchísimo porque nos nutre muchísimo en lo que es ya ir entendiendo el manejo e ir conociendo a la comunidad para la cual el día de mañana vamos a trabajar. Hacemos encuestas, visitamos las consultas. Es buenísimo porque a la gente le encanta ver que estamos comprometidos, que vamos y participamos con ellos. Es fantástico. Hablamos de parte de nuestra y también de todos nuestros compañeros de primer, segundo y tercer año, que somos los que estamos ahora, que estamos eternamente agradecidos con este logro, que sabemos que no es algo solamente para nosotros, sino que es para Entre Ríos, para toda la provincia, es algo gigantesco. Además, que es la primera universidad pública de la provincia que tiene medicina y que tiene todas las disciplinas que abarcan la medicina y las ciencias de la salud. Eso es algo inmenso que la verdad estamos todos muy orgullosos por esto y queremos agradecerles. Agradecerles.